Les estamos presentando Dígalo Aquí. Más temprano, en nuestro equipo de producción, hizo un recorrido, además de algunos centros de votación, precisamente allí en el centro, en el departamento de elecciones, y allí obtuvimos palabras, declaraciones en relación a la jornada del día de hoy por parte del vocero de esta instancia comicial del condado de Miami-Dade. Veamos a continuación. Hoy día, hubo elecciones en cuatro municipios de Miami-Dade County, que fueron en Hialeah, Homestead, Miami Beach y la ciudad de Miami. Ahí en cada de las ciudades hubo diferentes preguntas en la boleta. Habían alcaldes en varios de las ciudades y también había miembros del consejo y hasta preguntas de la boleta. En Miami Beach hubo preguntas sobre el alcohol, hasta las 2 de la mañana o las 5 de la mañana. En el municipio de Hialeah había preguntas de vender propiedades. En todas las ciudades había diferentes preguntas. Eso era importante para todos los votantes realizar y mirar toda la información que tenían enfrente de ellos. A las 7 de la noche cerraron todas las urnas y ahora estamos en el proceso de tabular todos los votos. Los resultados empiezan a salir a las 7 y cuarto y después de eso cada 15 minutos. Hasta que ya tenemos todos los votos. Eso después de las 8 de la noche vamos a tener todos los resultados puestos. La elección de hoy todo fue normal. Abrieron las 1 a las 7 de la mañana, cerraron las 7 de la noche, no hubo ningún problema y estaban abiertos sin ninguna línea para todos los votantes hoy. En los cuatro municipios había oportunidad de ir a votar anticipadamente y también había lo que era el voto por correo. Antes de la elección empezar hubo más de 37 mil votos que ya entraron, que eran anticipadas y por correo. Eso era la mayor parte de lo que están anticipados a votar hoy, que era casi un 10% ya para ese momento. Por una votación así de los municipios siempre es como un 2 o un 15% que salen a votar. Eso pone los 10% que ya votaron anticipadamente, lo que sale usualmente va a salir de un 2 o un 5% el día de la elección. Bueno, en Hialeah había posiciones abiertas para alcalde y también para miembros del consejo. En Miami Beach también había miembros del consejo y alcalde igual. En Homestead había vicealcalde y también miembro del consejo. Y en la ciudad de Miami también había oportunidad para alcalde y miembro del consejo. En las tres ciudades que eran Hialeah, Miami Beach y Miami habían preguntas y propuestas para los votantes elegir que quieren seguir las elecciones. Bien, esas fueron entonces parte de las palabras de Roberto Rodríguez, quien es vocero del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, que nos hablaba un poco de cómo se ha estado realizando este proceso electoral en las diferentes ciudades. Y precisamente nuestro equipo de producción ha preparado también información al detalle de los cargos que se han estado postulando en esta jornada. Sabemos que hubo la jornada del voto temprano, como siempre está previsto. También puede hacerse vía correo. Y el día de hoy pues terminaba o culminaba esta elección. Allí vemos que los votantes se eligen, por ejemplo, en la ciudad de Miami un nuevo alcalde y tres miembros del consejo municipal en esta ciudad. Ahí vemos pues cuáles son las opciones para justamente la alcaldía. Y vemos a William Armbrister, a Cristian Canache, Daniel Cran y Francis Suárez, quien pues es precisamente las opciones que habían acá en la ciudad de Miami para este cargo, José. Así es. En la alcaldía. Así es, precisamente se trata de las opciones con las que la ciudadanía debería contar. Uno de ellos ya tiene una amplia experiencia dentro de lo que es la comisión de la ciudad de Miami. Estamos hablando de Francis Suárez, uno de los que ha contado con mayor favoritismo por parte de la opinión pública. Ya en el periodo anterior él había lanzado su postulación, sin embargo, declinó y fue cuando resultó nuevamente electo el alcalde Tomás Regalado. Así que veamos dentro de un rato cuáles serán los resultados preliminares que ya sin duda tendrán alguna tendencia. Vamos a ver a continuación más de lo que es la planificación o toda la organización del día electoral para el día de hoy. En Jaialía, señores, la ciudad que progresa, le dicen a esta locación. Los votantes eligen primarias por alcalde y ayuntamiento. Se trata de estos tres postulantes, Tania García, quien es un activista de la ciudad de Jaialía, Carlos Hernández, el actual alcalde, quien fue también integrante de la comisión de la ciudad de Jaialía y Juan Santana. Estamos hablando precisamente de Carlos Hernández, se ha tenido diatribas con diversos integrantes de la comisión de la ciudad de Jaialía. Tania García ha sido uno de sus adversarios. Vamos a ver más a continuación, más adelante, parte de lo que ha sido la totalización. Precisamente hay ya algunos resultados preliminares en torno a las elecciones en el condado de Miami-Dade. Así es, vemos allí algunos de los resultados que comienzan a publicarse en la página o en el sitio web. Miami Beach, tenemos para alcalde, tenemos un porcentaje de 82.55% con Dan Gelber. Precisamente para Miami Beach, en el grupo 2 como comisionado, cuenta con mayor preferencia, con mayor votación. Marc Samuela, así es, precisamente. Contamos en Jaialía. Vamos hacia Jaialía de inmediato, donde con una diferencia bastante notable, tenemos a Carlos Hernández, quien posiblemente sería nuevamente reelecto como alcalde de la ciudad de Jaialía. Al menos se ve un amplio margen en estos resultados preliminares. Carl Sogby, esto es particular, déjenmelo allí, por favor. En el grupo 5 tenemos a Carl Sogby. Carl Sogby es el vocero del departamento de policía de la ciudad de Jaialía. Y en esta oportunidad se ha postulado como integrante a la comisión. Asimismo, fue el comienzo de Carlos Hernández, quien es ahora el alcalde. Él fue también policía de la ciudad de Jaialía, después integrante de la comisión y posteriormente es el alcalde. Parece que hay también, José, resultados en la ciudad de Miami. Así es. Pues mi vista no da para esto, así que privilegiado a ti, tú adelante. Francis Suárez, con un amplio margen, con una ventaja bastante abrumadora. Podría ser ya el electo alcalde de la ciudad de Miami. Hemos tratado de establecer contacto a lo largo de la última semana con el comisionado Francis Suárez, sin embargo, no hemos podido contactar. Continuamos resumiendo un poco. Tenemos allí que hay una pequeña diferencia entre Zoraida Barreiro y Joel Carollo, como integrantes del Distrito 13, como comisionados de la ciudad de Miami. Recordemos que en este puesto, precisamente, teníamos allí el hijo de Tomás Regalado. Allí se encuentra con una diferencia y quien resulta triunfador, al menos en esta contabilización que se está registrando en estos momentos, es Joel Carollo, quien era alcalde de la ciudad de Miami y también fue manager de la ciudad de Doral. Bastante polémica su participación, precisamente, en la ciudad de Doral. Y luego vemos allí, como esta está bastante pareja, en la ciudad de Coconut Grove. Allí sí está cerrado. Allí, aparentemente, sí está cerrado. Se va a necesitar, como lo que dicen en Venezuela, mayor participación, en este caso, y contabilización. Seguimos revisando en Homestead, también allí como vicealcalde, tenemos a Stephen Shelley, quien, aparentemente, ha resultado triunfador con un 61.20% y el resto de los integrantes. Es parte de lo que son los resultados. Esto es importante lo que vamos a ver a continuación. Hemos visto la elección de oficiales por votación popular. Ahora, lo que son los referendos, las consultas populares que se han realizado. Fíjense muy bien, en Miami Beach, aquí esto es la venta de alcohol en establecimientos. Hay un abrumador no que ha ganado con un 57.93%. Ha tenido una campaña bastante polémica esta iniciativa a través de los medios de comunicación social. Muchos han dicho que hay intereses de por medio. Sin embargo, será el pueblo el que vaya a decidir en relación a las elecciones en el condado de Miami Beach en el día de hoy. Bien, estos fueron algunos de los resultados, como nos estaban comentando nuestro equipo de producción. Es importante estas consultas porque, inclusive, José, yo leía más temprano sobre esta polémica que tú comentas en Miami Beach en torno a la venta de las bebidas alcohólicas. Y muchas de las personas, habían algunos testimonios de personas que trabajan en estos establecimientos y hablaban de cómo había cambiado la situación de seguridad en Miami Beach. Hablaban de que específicamente la Ocean Drive, en esta calle, en donde se está debatiendo si se extiende o no la hora para la venta del alcohol en horas de la madrugada, decían que antes era una zona turística de personas quizás con un alto poder adquisitivo, pero estos testimonios contaban de muchísimos incidentes y de cómo los fines de semana se habían vuelto en noches muy violentas, que se habían generado muchos incidentes. Así que está allí bastante debatido este voto con respecto a extender o no la venta del alcohol en esta área tan turística, además. Así es, innecesaria también la presencia de los oficiales de seguridad. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.